La pelea es allá, es acá, ¿para qué es lo que te estás preparando? Estoy bien, mirá, hay una modalidad nueva que es el boxeo sin guantes. Es una locura, me tocó ir a comentarla porque la tenemos en Star Plus, yo ahora estoy de comentarista para ir a Spian y a Star Plus, y la primera vez que fui quedé loco en el Hard Rock Stadium, nunca me había saltado sangre, me saltó sangre arriba del traje. Bien, ahí la combinación del Tonga termina en una mano izquierda con potencia, el Tonga de pantaloneta blanca, vendas azules, de botas blanca. Ya la ha cortado, ya la ha cortado. Ha cortado ahí cerca de la izquierda, estableciendo una distancia. Y sin sobreexponerse con los golpes, por aquí una azul falta lanzar a arrancarle la cabeza. Bien, ahí la izquierda, muy bien. Y la ha dañado, ¿eh? En el contragolpe, muy bien el Tonga, ganando este asalto por el momento, Jorge Ebro, buen golpe ahora, otra vez, ese crochet es la clave. Trabajando muy bien con inteligencia, el Tonga Reino va encima, la izquierda, llegado, combinación de balos, buena combinación de derecha, Jorge Ebro. Buena combinación de Gastón, se ve el trabajo de Eric Tire Castaño, más técnica, mejor dominio de la izquierda. Se fue a la norma, el single, le están contando, le están contando, está lastimado, está lastimado. Vamos a ver si Gastón puede terminar en estos 35 segundos que quedan. Van a chequearlo con el médico. Oh, pero muy bien. Vamos a ver. Esto es oro estos 15 segundos que le pagará el médico. Es oro, porque estaba en Marte. Yo creo que sí está en la obligación, pero él podía también dejar seguir el combate. No, no, vamos a ver. En esta situación, o le dejas seguir el combate, o le paran la pelea también. Se acabó, se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Victoria del Tonga Reino por knockout. Felicidad para Uruguay. Levy, Uruguay está de fiesta el día de hoy. Revisemos lo que pasó. Vean esa mano derecha que tumba a Bancico. Perfectamente. El timing fue perfecto. Bancico viene hacia adelante. Ahí viene. Y ¡pam! ¿Eh? Perfecto. La ruta de acusación de la mano de Gastón y el rostro de Bancico. Veanlo. Lo espera muy bien, además. Mueve bien la cabeza. Y luego la mano derecha y con potencia. Me encanta lo que es el trabajo, lo que es la práctica de gimnasio, el no tener deudas de entrenamiento. Eso es lo que ha hecho Gastón durante meses y meses y meses. Julio Giuliani hace tres horas. Estaba pidiendo que el Tonga no saliera cortado. Y el Tonga te ha cumplido, Julio. Ladies and gentlemen, our ringside doctor calls a stop to this fight at one minute, 26 seconds into round number one. For your winner, by TKO, Gastón, Tonga, Reynaud.